Hola, hoy dedicamos nuestra sesión al té matcha, una variedad muy famosa en Japón y muy popular en Europa, en concreto hoy tenemos Matcha King, de calidad superior. El té matcha esté molido a partir de hojas sin tallos, el aroma es suave y el color un poco más verde que las variedades de té matcha estándar. ¿Cómo se prepara el té matcha? Luego empezamos utilizando un tazón alto, que precalentamos añadiendo el agua ya hervida. De aquí empezamos a batir el té, utilizando el chasen, batidor típico en la cultura de té en Japón, que también precalentamos con agua caliente. Este utensilio es básico, como veremos más adelante con el resultado final. A continuación, añadimos un poco de agua. Para pasar, añadir dos cucharadas de té matcha con el chashaku, utensilio típico en Japón. En un principio batimos lentamente en círculos, a fin de que quede un poco de agua caliente. Queda una mezcla homogénea de té matcha con el agua. El aspecto es un verde oscuro, parecido a algunos batidos detox de verduras. Y ahora viene el paso que le da la razón de ser al té matcha. Añadimos el resto del agua al gusto y volvemos a batir, esta vez en movimientos verticales, sin tocar ni el fondo ni las paredes del tazón, de izquierda a derecha. De esta manera, en unos 20 segundos tenemos la espuma deseada y nuestro té matcha a punto. El sabor es suave, en el que la textura de la espuma le da su personalidad propia, jugando un papel importante en el resultado final. En resumen, un té suave de sabor y de efectos en lo que a cafeína se refiere, que entra muy bien y se prepara rápido, de ahí que sea un té muy popular en Japón. Y con estilo propio, al añadir la espuma como factor clave en su sabor. Esto es todo por hoy, estamos a tu disposición en nuestra tienda de té en Barcelona, así como en nuestro blog. Muchas gracias y hasta pronto.